Oye pana, oye brother, yo no hago caso a lo que hablan los comunes de mi Pues soy bien hombre, de nacimiento machito es mi nombre Y tu, mujer, lo que tu dices no puedo entender Que yo no soy jinete pa' tu montura Échame un ojo debajo de la cintura y verás No es cuestión de talla, por lo importante es que nunca me falla Y bien tu sabes cuando entro a vestidores Soy el aplauso de todos los sectores Pues lo que llevo, lo llevo con altura Lo que tu hablas es chaco, te apura Y woman, no es mi condición Lo que te falta es un buen revolcón What in the world is that fucking thing? Lo que tu dices no puedo entender Tienes some fucking sweets to put that little finger away Oye woman, that's who I've got to be The smallest thing I have ever seen in my whole life Es hora de hacer temblar las paredes Winnie, 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 shrivelin' the short dick man Pon, 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 pon Yon want no short dick man Pon bon yalingar, pon pon yalingar, pon yalingar Pinny winny, tinny winny, shrivelad, with a short dick, man Pon yalingar, pon yalingar, pon yalingar, pon yalingar Ah 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 Isn't that cute? I need the belly bottom Oye woman, que tú sabes de mi? Lo que tú dices no puedo entender You need to put your pants back on honey ¡Vamos! Don't want no short dick man Put in the word to death fucking thing Lo que tu dices no puedo entender You need some fucking sweets to put that little thing away That has got to be The smallest thing I have ever seen in my whole life Es hora de hacer temblar las paredes Eres un insecto Ochi! Ochi! Ya es modelo y me sienta bien Me gusta su figura y su piel también Se hace la difícil para conversar Pero en la pasarela no se va a negar Pasea por la noche mientras bebes champagne Conoce a todo el mundo donde quiera que va Proveada de lujos ella siempre está Los hombres parían por tenerla ya Ochi! Es modelo y me encanta desvilar De la pasarela no se quiere bajar Es modelo y no la puedes tocar Solo con la cámara la puedes alcanzar Es modelo y me encanta desvilar De la pasarela no se quiere bajar Es modelo y no la puedes tocar Es modelo y no la puedes tocar Solo con la cámara la puedes alcanzar De la pasarela no se quiere bajar La veo en los programas de televisión Ella es tan hermosa y siente mi pasión Es modelo y me encanta destinar De la pasarela no se quiere bajar Es modelo y no la puedes tocar Solo con la cámara la puedes alcanzar Es modelo y me encanta destinar De la pasarela no se quiere bajar Es modelo y no la puedes tocar Solo con la cámara la puedes alcanzar ¡Saltando sin parar! ¡Sin parar! Me muevo en la disco no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo la marcha sigue igual Y sigue saltando ¡Saltando sin parar! ¡Saltando, salte, 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 salte sin parar! ¡Saltando, salte, 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 salte sin parar! ¡Saltando, salte, 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 salte sin parar! Salta, 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 salta sin parar Saltando sin parar Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La samba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Sin parar Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Sante, 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 sante 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 sin parar Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La samba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual